Ya casi se termina el año y todos estamos con el tema del Top 100 DJs de la DJ Maggi que Guetta fue el más votado, que Tiesto, Bye Bye, que los latinos, que las mujeres, en fin todo es un conteo pero ahora resulta que Beatport y DJ Maggi se juntaron para hacer un nuevo Top 100 y es de Underground Ya vamos a hacer un Top 100 Electrolovers, digo, pues ya todo mundo hace sus listas, sus votaciones ¿Otra más? ¿Por qué no? ¿Cómo están Electrolovers? Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta la música electrónica nos gustan los festivales, los DJs, el punchis punchis y también los memes que por cierto, déjenme decirles que tomen la vida con más diversión y felicidad no se claven con las cosas el otro día me criticaron un meme que porque hago burla de los chinos por la sopa de murciélago tranquilos, digo, ya estamos en esto todos, con su sana distancia, pero juntos así que ¿qué más da? Ríanse, diviértanse, tomen la vida con filosofía porque créanme, no vamos a salir vivos de ella Bueno, como les decía al principio de este video, resulta que DJ Maggi se juntó con Beatport para hacer un Top 100 nuevo, bueno, ni tan nuevo porque este fue el tercer año que lo llevan a cabo y le pusieron Alternative Top 100 DJs que de hecho la ganadora de este año fue Charlotte de Vite, pero ya hablaremos de eso más adelante en resumidas cuentas, es lo mismo que los otros, pero en términos meramente prácticos es únicamente de tecno y de house sí, no vas a ver a Marcelo aquí, ni tampoco a Garritas, ni mucho menos a los Dimitri Vegas en Light Mike, es más, ni siquiera leyendas del trans como Armin aparecen en este listado y la verdad es que está padre que hagan sus listas y demás, digo, cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana pero el problema aquí es que siendo completamente honestos, la DJ Maggi ya está siendo sujeto de burla porque la neta su conteo, su conteo digamos que no es muy confiable ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Bueno, sí, porque al final del día lo que contabilizan son los votos, no otra cosa os ajusto aquí un poco la diferencia que tiene con respecto al Alternative Top 100 DJs porque se supone que en este conteo se basan en los datos de los 100 mejores DJs su popularidad internacional y sobre todo las ventas que su música ha tenido en Beatport por eso la alianza, y tiene un poquito más de sentido, ¿no creen? Déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes están de acuerdo en que existe este Top 100 entre Beatport y DJ Maggi del tecno y de house Y muchos van a estar preguntando ¿Por qué crearon esta lista? La respuesta es muy simple, ¿eh? Dinero No es cierto, no es cierto, ¿ven? Bueno, esto es justamente lo que provocan que hagamos bromas acerca de ello, ¿no? Mi idea aquí es que hicieron esta lista para darle también un reconocimiento a toda la parte underground de la escena electrónica, aunque debo decir que Resident Advisor tiene una lista muy parecida aunque es todavía más underground porque ahí sí hay artistas contemplados dentro de todos los subgéneros de esta corriente Entonces seguramente la hicieron pues para competir y tener presencia en todos lados Ahora, según los creadores, esto nace a raíz del dominio del famoso EDM que realmente sería el Big Room, ya que desbancó a los géneros puros Entonces, como les digo, por la continua crítica que reciben siempre en el Top 100 sobre todo en el nicho de la industria electrónica pues decidieron lanzar esta lista alternativa Tanto Beatport como DJ Maggi piensan que al no depender de los votos de los fans la lista tiene más valor en cuanto a calidad ya que así es una mejor forma de reconocer a los productores Pero yéndonos un poco más profundo, les voy a hacer un análisis sin tantos detalles para que podamos ver la diferencia de posiciones y vamos a centrarnos en el Top 10 para hacerlo más entretenido Comenzando este conteo descendente hasta el número 1 tenemos en la décima posición a Nora Empure que me sorprendió con su set en los Alpes Suizos y que también vemos que esta DJ y productora pues ha crecido significativamente porque es la primera vez que aparece en este conteo además de que en el Top 100 también apareció por primera ocasión en la casilla 73 Esto habla muy bien de ella y quiere decir que seguramente veremos cosas muy muy buenas de ella durante los próximos años Vámonos al número 9 Se lo llevó Peggy Go Esta coreana es otra mujer que hemos visto crecer rápidamente El año pasado estuvo en el lugar 8 y a pesar de que haya perdido una posición el crecimiento es notable ya que en 2018 estaba en el 48 y en el Top 100 la encontramos en el lugar 69 Échenle una escuchada a su track It Makes You Forget Un DJ que también tiene un lugar especial con el público es Jamie Jones quien a pesar de que ahora está en el octavo lugar lo vimos escalar desde la posición 24 el año pasado Me acuerdo que en el primer Beyond Wonderland de Monterrey en 2017 lo fuimos a escuchar y vaya que me sorprendió porque estaba tocando Tech House muy muy bueno Al igual que Ami Lenz Jamie Jones entró por primera vez al conteo del Top 100 DJs en el lugar 67 y ya que andamos con esto de recordar buenos momentos pues les recuerdo que vayan a suscribirse al canal si todavía no lo hacen y muy importante que prendan las notificaciones ahí donde está la campanita creo que es de este lado para que siempre estén enterados de todo lo que subo y cuando hay nuevo video y también aprovechen la vuelta y vayan a mis otras redes sociales donde también se van a encontrar cosas muy buenas noticias, memes, fotos, videos chistosos y más En la séptima posición del Alternative Top 100 DJs tenemos a la guapa Nina Kravitz otra representante muy importante del Underground que se ha sabido posicionar de manera especial pues por su personalidad y esos sets que pueden variar desde un Detroit Tecno hasta un Trans Noventero pero eso sí siempre muy buena selección musical Kravitz perdió tres lugares este año en relación al conteo del 2019 siguiendo con la lista en el sexto lugar está Boris Brekha este alemán es un diamante en bruto que en lo particular me parece muy muy bueno me encantan los sets que tiene porque a pesar de que es muy variable en su estilo siempre mantiene ese ambiente tan mágico y tan especial Brekha escaló tres lugares desde el año pasado y fue una sorpresa porque en el conteo de 2018 ni siquiera apareció y en el quinto escalón encontramos a Amelie Lenz quien es otra de esas artistas súper completas y que están arrasando con absolutamente todo podríamos decir que Amelie es una de esas artistas relativamente nueva y que al igual que Charlotte la comenzamos a ver pues en todos los festivales en relación a la lista del 2019 Amelie subió 14 posiciones y durante el 2018 se colocó en el lugar 23 interesante dentro del Top 100 Amelie Lenz este año entró por primera vez en el lugar 59 la cuarta posición es para otra leyenda del tecno Adam Bayer quien descendió dos posiciones respecto al año pasado y que obtuvo el lugar 48 en la votación del Top 100 aquí es donde les digo que hay una diferencia muy marcada con respecto a las listas porque hay que saber que Bayer siempre ha sido uno de los mejores dentro de su género y ahora vamos a entrar a las tres posiciones más importantes y es que Clapton también es uno de los consentidos del público y justamente repite la posición este año en el tercer lugar aunque en el 2018 estuvo en el segundo lugar se dice que este artista es realmente un colectivo de DJs que físicamente son muy parecidos esto por el misticismo que hay detrás de su máscara tan distintiva y eso pues le da un toque muy especial y sí, sus sets son una joya en el lugar número 2 ahora estuvo Carl Cox y como ya les dije en las otras dos ocasiones estuvo en el primer lugar creo que no hay mucho que decir de esta leyenda creo que Carl Cox es de esos artistas que su trabajo habla por él y que a pesar de que en el Top 100 DJs estuvo en el lugar 34 ahora en esta lista alternativa vemos un gran resultado en comparación a su trayectoria oigan, ¿ustedes qué opinan de este conteo? me interesa mucho, mucho saber sus comentarios así que déjenlos aquí abajo y voy a estar respondiendo a algunos y también dejándoles corazoncito y en el primerísimo lugar tenemos a Charlotte de Vite como ya les había dicho quien ha crecido pues muchísimo en la industria de manera estrepitosa con mucho material muy bueno presentaciones con sets muy diversificados manteniendo eso sí un estilo y un sonido muy característico además de todo esto la verdad es que esta mujer la vemos presentarse en los mejores festivales tanto comerciales como underground en 2018 ella estuvo en el lugar 17 y el año pasado en la séptima posición nombres interesantes en posiciones raras por ejemplo la leyenda de Richie Houghton quedó en el lugar 24 bajando 18 lugares con respecto al año pasado Débora De Luca quedó en el lugar 14 seguida por Ana que estaba en el 15 lo cual nos habla muy bien de estas mujeres que la están rompiendo en su género Medusa quien nos sorprendió en el 101 Producers ahora en este conteo de Beatport y DJ Max se colocó en el lugar 22 y otro gatito curioso es acerca de esas grandes leyendas del tecno que vemos como headliners en los festivales y que en relación a los conteos no más no cuadra por ejemplo Nicole Mudaver en el 26 Sasha y Dion Dewitt siempre juntos en el 37 y 38 respectivamente un cuarteto de grandes Fatboy Slim Sven Bat Jeff Mills y Duckfire en los lugares 44 45 46 47 Hernán Cataneo y Loco Dice en el 58 y en el 59 y Nick Fanchuli en el 93 como les decía en videos anteriores estos conteos muchas veces se ven afectados por circunstancias que a futuro pues pueden ser perjudiciales y provocar así la falta de credibilidad en un conteo y está bien que se inventen nuevos listados digo al ser humano pues como que nos gusta saber quién es mejor y demás tonterías pero aquí mi punto de vista es que deberían de hacer también un listado de otras ramas de la música electrónica de la misma forma que esta alternativa por ejemplo con subgéneros como el bass el trap el dubstep el hardstyle y demás digo que obviamente estén relacionados así como aquí el techno y el house de esa forma pues podrían hacer un compilado de todos los subgéneros y así obtener una votación que sí esté basada en méritos trabajo trayectoria presentaciones ventas y que el público no tenga nada que ver a lo mejor de esa forma pues tendríamos un listado de verdaderos artistas en vez de fama por parte de la gente que a veces no hace gran cosa en un año pero sí la vemos crecer en fama ya sea pues porque se arman de una campaña súper cabrona o porque trabajan con influencers o actores o actrices o qué sé yo eso sí es ser popular pero no quiere decir que realmente seas bueno ¿no? en fin elective lovers ya les dejo aquí porque seguramente van a decir que qué sé yo de estos temas espero que les haya gustado este pequeño análisis este conteo que todavía no es tan famoso y que alberga géneros underground que mucha gente por aquí me dice que hable más de estos subgéneros así que vamos a ver qué tal nos va antes de que me despida bien les recuerdo que es muy bueno para la salud suscribirse a este canal y prender las notificaciones porque cuando llegan los mensajes de que hay video nuevo las endorfinas corren y somos súper felices bueno también vayan a mis redes sociales ya que estoy abusando de su confianza y de su tiempo para que se diviertan por allá con todo lo que subimos oigan y también ya para acabar no se olviden de leer mi columna este sábado y por la noche en punto de las 10 hora de Ciudad de México mi programa de radio Top EDM por el por el nunca lo puedo decir por el heraldo radio Top EDM con lo mejor de la música electrónica ahora sí ya basta de anuncios y comerciales me voy les mando muchos besitos electrónicos nos vemos aquí en el siguiente video los amo y ya se dieron cuenta tenemos un nuevo estudio sí otro adiós electrolovers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!